Se analiza impugnar las leyes de Baja California y San Luis Potosí que declaran el derecho a la vida desde la concepción, cerrando la puerta a la práctica legal del aborto. Gracias, señor presidente. A ustedes, señor ministro. El proyecto del ministro Fernando Franco habla de inconstitucionalidad de estas normativas locales porque limitarían el derecho a la salud reproductiva de las parejas, el derecho de las mujeres a decidir sobre sí mismas.